No vas a ir despacito, montame, dame un besito, montame, vamos con un grito, montame, es un vuelo que ha hecho, montame, no vas a ir despacito, montame, dame un besito, montame, vamos con un grito. ¡Gracias! 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 No me quiero subir, voy desvelado, por estas cajas esperando encontrar, esa voz de aquí que quiero, que ya me hará, si deseo no me dejes descansar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!